En primer lugar, vamos a señalar dos o tres características muy rápidas. Alerta Tandil es una plataforma de gestión para el centro de operaciones. Esto significa que nuestro centro de monitoreo va a gestionar sobre la base de esta plataforma la información que le envían los vecinos relacionadas a problemas de inseguridad. Para los vecinos, entre otras cosas, Alerta Tandil es una aplicación telefónica que pueden descargar y activar a su teléfono celular. De una manera simple. Muy simple, muy simple, pero sí hay que cumplir un proceso de registración y suscripción en la plataforma. Si no estoy registrado, si no estoy suscripto, no puedo interactuar con la plataforma y este es un requisito que se exige a los efectos de que sea una vía de comunicación seria para el vecino y evitar problemas de falsas denuncias o eventualmente poder verificar la persona o la identidad de quien lo manda. Uno supone que tiene la capacidad para que todos los vecinos que quieran puedan darse de algo. Sí, 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 absolutamente. De hecho, ya en este momento hay aproximadamente 800 personas esperando que se cumpla el proceso de suscripción, que por estos días no va a ser muy ágil porque al tener que responder, digamos, una avalancha inicial de aproximadamente 800 personas, el proceso de suscripción exige que el operador verifique telefónicamente con quien pide la suscripción, los datos personales, número de teléfono, email, etcétera, porque son los datos a los cuales la plataforma luego le va a responder. Por lo tanto, si ahí hay falseamiento de datos o datos erróneos o lo que sea, digamos, la interacción comunicativa no se va a poder dar. Y a su vez, por email se le manda una clave a la persona que quiere suscribirse, con la cual a partir de esa clave va a poder sí poner activa su aplicación telefónica. Ante cualquier hecho. Cualquier tipo de hecho relacionado a la inseguridad, incluso la propia aplicación da la posibilidad de ampliar la descripción del hecho de que se trate. Vamos a mostrarlo. Por ejemplo, abrimos la app. Ahí tenemos los sectores activos. Esta es la situación de emergencia policial, bomberos, ambulancia. Vamos a suponer que describimos un caso. No sé si no te dirí que estamos viendo. No sé si hay una persona sospechosa. Bueno, ponemos. Sospechoso. Vamos a contarle a la gente en la radio que estamos simulando. Estamos simulando el procedimiento en un celular. Para quienes miran por televisión. Damos el ok. Disparamos la alarma. tenemos 10 segundos para confirmar o cancelar, yo la voy a cancelar para no generar una alerta falsa, pero si hubiera puesto confirmar, la alerta llega inmediatamente al centro de operaciones y el administrador deriva la intervención que es necesaria, por ejemplo, de una persona sospechosa generalmente va a dirigirse a la policía local y va a pedir que verifique la situación. Si es salud al SAME, si es salud al SAME, si es una situación de incendio a los bomberos y si es todo junto, a todos al mismo tiempo como el ejemplo que simulamos en la presentación. Decían en la presentación que se trabajó mucho con el Pladema. No solamente por esta plataforma, sino que esta plataforma es una tecnología más en un paquete de tecnologías que estamos tratando de desarrollar para el sector de la seguridad de la ciudad. Por ejemplo, las cámaras autónomas, las barreras virtuales, programas de reconocimiento facial. También estamos trabajando con Pladema en un centro de entrenamiento de tiro virtual, es decir, un polígono de tiro virtual para capacitar a la policía en prácticas de tiro que las de realidad son muy difíciles de hacer. Estamos trabajando también con Pladema en un proyecto que es la integración de cámaras privadas al sistema público de manera tal que el centro de operaciones pueda acceder a imágenes que captan cámaras particulares que den a la vía pública. Así que hay un conjunto de acciones, digamos, que vamos tratando de fortalecer la política en esta materia. Como para cerrar, ¿los vecinos se van a tener como un instructivo aquellas personas que también están familiarizadas con esta tecnología? Va a estar todo disponible en la página web del municipio. Se van a colgar los instructivos, van a estar allí la información necesaria para la suscripción y cualquier consulta, tanto a la Secretaría de Protección Ciudadana como al email de la propia plataforma, alertatandil.gob.ar. También se pueden hacer consultas.